Mi nombre es Melina Salazar, soy directora creativa de Metamorfosis, una marca de moda sostenible que transforma la vida de mujeres privadas de su libertad de cárceles de Lima, Perú. Las capacitamos en el sector textil y le brindamos las herramientas para que puedan formar parte de nuestra cadena productiva. Mi motivación empieza cuando me invitan a dictar un taller textil a una cárcel de mujeres y finalmente la que terminó aprendiendo fui yo. Estas mujeres me demostraron que tenían una resiliencia, una capacidad de reinventarse, querían salir adelante. Es allí donde nosotros empezamos este trabajo de capacitación e incluirlas en nuestra cadena productiva. Nosotros trabajamos con las mujeres privadas de su libertad bajo un convenio con el INPE Cárceles Productivas. Esto les permite recibir un pago justo por cada trabajo que ellas realizan, adquirir conocimientos que les van a ayudar cuando alcanzan su libertad y puedan reinsertarse laboralmente en la sociedad como emprendedoras o incluso seguir formando parte de nuestra cadena productiva ya que venimos generando un programa de empleo para mujeres que van alcanzando su libertad. Identificamos que la industria de la moda es una de las más contaminantes del planeta. Por ello empezamos a tomar acciones como marca de moda sostenible usando saldos de la industria textil para cocrear nuestras piezas e ingresando así a una economía circular. Este proyecto inicia en el 2017 con 6 mujeres y hasta la fecha hemos transformado la vida de 80 mujeres en 3 cárceles de Lima. En el 2022 incluimos al penal de varones en nuestra cadena productiva. Nuestro sueño es internacionalizarnos como marca de moda sostenible y lograr generar un programa de empleo para mujeres que van alcanzando su libertad. Metamorfosis es más que moda, somos historias de libertad.